Buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia y a CENOR por acogernos aquí en sus instalaciones, en un día tan importante como es el de la rueda de prensa de la renovación de Pabel. En primer lugar, recalcar que sin el apoyo de empresas como CENOR, no sería posible estar aquí hoy y anunciar noticias que suponen un signo importante de estabilidad deportiva para el club. Disculpar también la ausencia del presidente, que hubiera querido estar aquí, pero se ha tenido que desplazar a Barcelona por motivos laborales y le hubiera gustado decir a él un poco lo que voy a transmitiros yo esta mañana. Bueno, en primer lugar, antes de nada, también agradecer a Pabel públicamente y a sus agentes el compromiso que han demostrado con el club. Es verdad que el club se movió rápido, tanto en su contratación a principio de temporada como ahora en su renovación, pero también es verdad, también es cierto que Pabel podía haber decidido esperar a final de temporada, ponerse en mercado y es muy posiblemente que hubiera recibido ofertas superiores a la que le ha podido trasladar el Bruxelles Monbus. No lo ha hecho así y tras una serie de reuniones que comenzaron hace unos meses, pues ha entendido que nuestro proyecto representa una buena oportunidad para proseguir su trayectoria profesional. Bueno, en nombre del Consejo de Administración y también de la Dirección Deportiva y hablo también en boca del propio entrenador, la renovación de Pabel se trataba de una cuestión estratégica por lo mismo que dijimos el día de su presentación. Estamos hablando de un jugador que encarna perfectamente los valores que tiene nuestro club. Humildad, corazón, capacidad para trabajar para el equipo son señas de identidad que nos gustaría mantener en nuestro equipo el mayor tiempo posible. Consideramos que este paso es una nueva muestra de que en el club se están haciendo las cosas de una manera merecedora de los apoyos que está recibiendo. Pero también aprovecho esta oportunidad para decir que necesitamos todavía más apoyos. Más apoyo empresarial, mayor número de abonados, mayor empuje institucional para conseguir mantener la estabilidad deportiva que estamos consiguiendo vivir. Y bueno, aprovechar también la oportunidad por los días en los que estamos para animar a toda nuestra afición a llenar SAR el próximo domingo. Tenemos un partido televisado a nivel nacional y es una magnífica oportunidad para demostrar a toda España lo que está viviendo esta tierra con su equipo de baloncesto. Y nada más, os doy, le cedo la palabra a Pabel para que os comente sus impresiones. Buenos días, creo que solo tengo una impresión, pero es muy grande porque estoy muy contento que puedo quedar aquí un año más con este grande club, con esta gran familia de aficionados. Dices que estás contento, ¿qué fue lo que te llevó a dar el paso de continuar un año más en Santiago? En el primero, puedo jugar, no sé, 20, 25 o en casos 30 minutos per partido en liga como ACB. Es un gran paso para mí y pienso que con estas minutos puedo mejorar mucho y es una cosa que yo quiero. ¿Por qué un año es lo que ofrece el club o tú solo querías un año? Creo que para mí es mejor cuando yo tengo mis posibilidades abiertas y en fin de cada año tengo puertas abiertas. Sí, creo que estar en el mejor lugar posible para mí cada año. ¿Qué es lo que más te gusta de este club? ¿Qué es lo que más te gusta del club? Me encantó los aficionados a cada partido en casa con estar lleno, casi lleno. Es una experiencia muy interesante y grande y no puedo... No sé, cada semana yo espero mucho para el próximo partido a casa. No, no, creo que no y me gusta no saber nada antes en el fin de temporada, pero yo me gusta que yo puedo concentrar en esta temporada. Yo quería aprovechar para preguntar por el partido del domingo, ya que ganasteis al Barcelona, allí en Barcelona, pero bueno, parece otro equipo ahora. ¿Qué hay que hacer para volver a ganar el Champions League? Sí, jugar mejor que Valencia ayer, pero no sé, no sé, es difícil jugar con estos equipos, pero creo que tenemos una gran motivación jugar con ellos a casa. Y queremos mostrar que estamos en un equipo que es capaz de jugar al playoff y por eso queremos jugar un muy buen partido y duro con Barcelona. ¿Vas echas de menos a Big Mike? Sí, sí, mucho, pero también quiero jugar contra Juan Carlos Navarro, quien no jugaba en el primer partido.